en los jitomatazos. Nos da muchísimo orgullo que esta chica regiomontana, Sofía Reyes, la está haciendo pero en grande a nivel internacional. Y acaba de sacar un nuevo tema junto con Piso 21, pero Maguicha nos tiene más detalles. Vamos contigo de nuevo. Maguicha, hola. Hola. Estamos de regreso y ahora vamos a hablar de Sofía Reyes, esta niña que, bueno, la verdad es que le está yendo muy bien. Trae por ahí una canción con Piso 21 y nos tiene varias sorpresas. Nos vamos a escuchar esta entrevista con Sofía Reyes. Y creo que quedó perfecto sacar esta canción con Piso justo. Ahorita, como tú dices, que estamos en un momento, pues he escuchado la canción. Todo estaba tan desconectado de mí en todos los sentidos, como decía en el video, era tienes que cantar esto, tienes que vestir así, te llamas así, tu pelo va así. Yo sentía que si yo quería ser cantante tenía que ser así porque no conocía nada más, pero también creo que lo tuve que vivir así para poder ahorita estar en este momento tan... Pues es como importante para mí usar mi voz y lo sentí también hace meses como que yo vine al mundo a compartir cierto mensaje a través de mi voz. De hecho, tengo un Instagram IGTV que se llama Rincones de mi Casa, que justamente es sobre eso. Es como la salud mental, ¿no? Que creo que es todo. Y siento que en estos momentos a mucha gente le dieron bajones como depresión, muchísima ansiedad, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuándo voy a ver a mi familia? ¿Voy a estar bien? La verdad que todos los problemas que pasan en el mundo creo que son a raíz de esta falta de amor que no tenemos, que solamente podemos encontrar en nosotros mismos. Cuando pasamos más tiempo con nosotros, conociéndonos. Entonces, mi invitación siempre es esa, ¿no? Aprovechar este tiempo para eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De verdad es una niña que desde un inicio empezó y le dijo, yo quiero llegar muy grande y lo está cumpliendo bien por ella. Estos fueron... Los quitomatazos. Una chava bien determinada. Con muchísimo talento y todo lo que nos aconsejó el día de hoy es de vital importancia. Gracias, Maguicha. Estos fueron los quitomatazos. Una regia muy triunfadora. Adelante, Quique.